Muchas gracias y que vengan a la música, buen provecho. Domingo Sares acabo de conocer, una mujer que aún es una niña, ¿sabes? Tiene los 17 aún, es jovencita y es mi novia. Domingo Sares acabo de conocer, una mujer que aún es una niña, ¿sabes? Tiene los 17 aún, es jovencita y es mi novia. Amo tu inocencia, siete años, amo tus errores, siete años, de tu primer novio, siete años, su primer amor. Amo tu inocencia, siete años, amo tus errores, siete años, de tu primer novio, siete años, tu primer amor. Es gallana, tú eres inocente, tiene la mirada, te tomo una mano y siente algo extraño, lo abrazo, lo abraza y empieza a temblar, a temblar de miedo, diciendo que nunca va bien, sentido su canción, así, en su vida, así, en su vida. Que sí, 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 el amor, que sí, sí, es el amor, que sí, sí, es el amor, que sí, 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 el amor, que sí, sí, es el amor, ¡Kéchen los guapos! ¡Y ellas son las guapas! ¡Sí, señor! ¡Báilenay, bonito de ti! El sol tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, hago pachanga El sol tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, hago pachanga Ay, 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 esa nena linda Que me tiene loco, ay que me empore Poquito a poco, esa nena linda Que me tiene loco, ay que me empore Poquito a poco Estoy listo